Y hacen olores amarillas. Indícales a todos, miren cómo son las hojas del diente de león, también se le conoce como taraxaco, taraxaco. Oiga, haráse un tecito de taraxaco y les invito a buscar los beneficios del taraxaco. Un montón. Bien, atención, muy bien, Leandro. Muy bien, Leandro, mira lo que tienes que estar haciendo tú. Tienes que estar así, pero atendiéndome a mí. Te felicito. Mira cómo estoy haciendo yo, pero atiendo. Dígame, dígame. Yo también tengo uvas y moras donde me caña, pero a mí es mejor. Profe, esta es una, como sé, es una tartarina de papa. No sé, muy bien, te felicito. Oigan, chiquillos, miren la hoja número 53 y aquí tenemos plantas silvestres que no fueron cultivadas y crecen de forma natural y otras plantas que hay que cultivar. Por favor, usted busque, usted busque las pegatinas y pegue. Aquí dice diente de león, aquí dice maíz, aquí dice tuna, manzanilla, trigo y esta de acá que no le leo que dice mortiño. Uy, el mortiño es delicioso, me encanta el mortiño. ¿Qué número es? 53, mi amor, 53, ya. Y peguen aquí las, las pegatinas con las mismas letras. Profe, ya las tengo acá al lado. Profe, ¿puede dejar ahí la imagen para que vea a mi mami? Y luego aquí usted dibuja una planta cultivada y acá dibuja una planta silvestre. Dibuja una planta cultivada y dibuja una planta silvestre. Así de las que propusimos ahora en que no. ¿Qué página, profe? Ya acabé, profe Averito. Muy bien. La 53, Rafaelita, por favor, necesito que los materiales los tengan listos antes de la clase. Por favor, al que le llegue, le llegue, dígame. Falta el sticker de la manzanilla, vino sin manzanilla. Bueno, ya no se puede hacer nada. Que le deje en blanco. No hay más. ¿A los demás les llegó o no les llegó la manzanilla? No tienen. No, profe Averito. No me les explica cuál es. No llegó, profe Averito. Así que es trobo.